¿Cómo están chicos? Acá rapidito para decirles acerca de mis clases de cocina online que estoy dictando via Skype, donde les voy a entregar todos mis secretitos, mis tips, va a ser unas clases personalizadas desde tu cocina en vivo y en directo conmigo, donde tú vas a elegir la receta a preparar. Si no sabes mucho de cocina, no importa, acá estoy para enseñarte desde lo básico, mándame un correo, un mensaje a cocinandoconwendy.com. Un besito a todos. Bye bye.